El Estadio Esterroa Rebolledo ha sido escenario de grandes deportistas, también muchas veces la camada de las nuevas generaciones. En este lugar se dio cita el gran Prix de atletismo, Marlen Arends, el que el año pasado tuvo que suspenderse por contexto de los malos números del COVID-19. Durante la jornada, todo fue deporte. Muy buenas pruebas en 1.500 damas y varones, en 5.000, también en los 800 y en los 400, así que felices en esta instancia, además que están nuestros mejores atletas de la región del Bio Bio. Diversidad de pruebas en un evento que estuvo abierto al público con pase de movilidad. Calentar, elongar y prepararse mentalmente para cada competencia fue crucial. En la marcha de los 10.000 metros, la protagonista fue una mujer, Anastasia Zanzana del Club Atlético Los Ángeles, que se las ingenia para entrenar. He entrenado en mi casa con trotadoras y de vez en cuando voy al estadio, cuando tengo que ir a clases, entonces paso al estadio y después voy a clases, que tengo algunas clases presenciales porque ya estoy en cuarto de quine. Entonces ahí aprovecho a hacer las repeticiones, las cosas rápidas y en mi casa hago kilometraje en mi trotadora. Avanza la hora y con un día y temperatura bastante agradable, no solo la marcha se desarrollaba en este lugar, sino también salto largo, la jabalina y también la bala. Algunos buscan un cupo para el Panamericano Sub-23 que se desarrollará en Colombia. Yo vine acá a buscar la marca para ir al Panamericano Sub-23, ya que vengo un buen resultado del Subamericano, obtuve un bronce y me posicioné en la tabla ya alto y me dio bastante confianza ya para buscar entrar de nuevo a competir. La verdad es que es la primera vez que compito en el estadio, pero está rico el pozo, me gustó. Ojalá que se puedan seguir realizando competencias y ojalá en este estadio y que se siga haciendo difusión de este deporte que es tan lindo y que me apasiona tanto. Una jornada llena de alegría, reencuentro y unión con el deporte. También de reconocimiento a una mujer que es la única medallista chilena olímpica de la historia, Marlene Ahrens. Presea de plata en Melbourne 1956 con el lanzamiento de la jabalina. De ahí a que este Grand Prix de atletismo tuviera su nombre. Como olvidar también que esta mujer nació en Concepción. ¡Gracias!